Bueno, esta plática va a tratarse sobre la aplicación de este tipo de herramientas informáticas y genómicas para el estudio de cómo los nuevos procesos tecnológicos pueden afectar los alimentos y a su vez, una vez que nosotros consumimos los alimentos, cómo afectan nuestro organismo a nivel metabólico. Y bueno, empezando por definir qué son las ciencias ómicas. Podría parecer que el título que dice calentamiento ómico y ciencias ómicas podrían ser parecidos, podrían ser la misma familia, pero no. Las ciencias ómicas en realidad es el conjunto de áreas que estudian todo lo que es la transformación desde los genes, expresión de genes, cómo se traducen a proteínas y cómo esas proteínas posteriormente tienen una función en el cuerpo produciendo unos compuestos que se llaman metabolitos. Y bueno, dentro de estas ciencias ómicas tenemos a la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Vamos a ver detalladamente de qué se trata cada uno de estos. Bueno, la genómica, como su nombre lo dice, va a ser el estudio del genoma. Y el genoma, ¿qué es? Es el conjunto de genes de ciertas secuencias regulatorias que tiene el organismo como, digamos, un respaldo, como la información que se va pasando de generación en generación para que un organismo sea similar a los de su especie. Y bueno, la genómica puede estudiar lo que son los cambios en la secuencia de estos genes. Puede también determinar si en cierto organismo hay regiones de genes conservados o qué tanto se parecen los organismos unos con otros. Por ejemplo, nosotros compartimos aproximadamente el 95% de genes, tenemos 95% de homología con algunas especies como los ratones, como las ratas. También nos permite hacer estudios de genoma amplios. Esto quiere decir que podemos analizar todos los genes, los 20 y tantos mil, 27 mil genes que tiene una célula a la vez, en un solo análisis. Y bueno, por lo tanto, este tipo de estudios produce conjuntos de datos muy grandes. Y para el estudio, para la interpretación de estos datos, es necesaria la utilización de ciertas técnicas de informática, de bioinformática específicamente. La genómica también nos sirve para el estudio de enfermedades. Es decir, cómo el organismo responde ante ciertas condiciones fisiológicas y cómo puede responder también ante la aplicación o la administración de fármacos y la administración de cierto tipo de dietas. Dentro de la genómica tenemos una rama importante y es a la que yo me he dedicado un poquito en los últimos años, que es la genómica nutricional. Este específicamente va a estudiar el efecto de ciertos tipos, ciertos alimentos sobre la expresión de genes, sobre cómo se traducen en proteínas y sobre qué metabolitos, qué compuestos como ácidos grasos, como ciertas vitaminas y cómo ciertas grasas pueden estar disminuyendo o aumentando en el organismo. Y dentro de esta área de estudio, existen dos corrientes, que sería la nutrigenómica y la nutrigenética. Como ya dijo Hipócrates desde el año 5, en la que el alimento sea tu medicina. Y últimamente estamos retomando este tema. Y efectivamente hemos descubierto que lo que comemos es lo que somos. ¿Sí? La nutrigenómica es la forma en la que los alimentos pueden afectar la expresión de genes, es decir, todo el genoma que está incluido en nuestras células. Y la nutrigenética, perdón, la nutrigenética es la forma en que nuestros genes, la manera en que están constituidos, afecta la forma en que nosotros, una vez que ingerimos los alimentos, los vamos a aprovechar, los vamos a absorber, los vamos a metabolizar. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta ciencia? Pues hay infinidad. Últimamente, pues bueno, se ha descubierto que gran cantidad de alimentos, sobre todo que se han consumido tradicionalmente, tienen ciertos compuestos que son benéficos para la salud. Estos compuestos se llaman compuestos biactivos. Y precisamente, la nutrigenómica estudia el efecto de consumir estos compuestos biactivos, como los antioxidantes, como la fibra, como el almidón resistente, que creo que aquí también se está estudiando ampliamente todo el tema del almidón, cómo va a afectar los procesos fisiológicos, o cómo va a reducir ciertas enfermedades o padecimientos, o cómo va a mejorar nuestra salud. Un ejemplo que les pongo aquí es, bueno, que recientemente se ha estudiado que el consumo de fibra de frijol induce la mayor expresión de ciertos genes, específicamente del gen que produce la proteína ACC y CPT1. Estas proteínas, la primera, hace que se forme menos grasa en el cuerpo, porque nuestro cuerpo de por sí esté formando depósitos grasos en todo nuestro tejido adiposo, en todo lo que tenemos alrededor del estómago y en el hígado, entonces disminuye la formación de grasas en esos depósitos. La otra proteína, CPT1, hace que cuando nosotros ingerimos grasas, la utilicemos más eficientemente y la guardemos menos. Por lo tanto, estas dos proteínas podrían ayudar a la disminución de obesidad. Y esto es importante porque, bueno, se sabe que nuestro país es el primer lugar en obesidad de adultos y el segundo en obesidad infantil. Bueno, y al respecto, nada más quiero dar una cifra. Como mexicanos, aproximadamente el 70% de la población tiene o sobrepeso u obesidad, y por eso, bueno, se está haciendo tanto énfasis en este tipo de estudios. Y, bueno, es más prevalente, somos más prevalentes las mujeres, desafortunadamente. Bien, la transcriptómica es otra rama de las ciencias ómicas. Esta va a estudiar la expresión de genes, es decir, nosotros tenemos un genoma bastante amplio, pero solo algunos de esos genes se están expresando o están siendo funcionales, están activándose en cierto momento. La transcriptómica estudia precisamente solamente esos genes que están activos en un momento determinado. ¿Y por qué? Porque esos genes posteriormente van a formar proteínas que van a tener una función en nuestro organismo. Y, bueno, obviamente esta expresión de genes también se puede afectar por muchas cosas, desde el medio ambiente, desde los cambios de humor, la dieta, nuestros sentimientos, todo va a influir en esta expresión de genes. Recientemente también se ha desarrollado una rama de las ciencias ómicas que se llama epigenética. Y esta epigenética estudia precisamente cómo nuestro entorno va a influir para que nuestros genes se expresen de una manera o de otra y precisamente va a dar como resultado lo que somos ahora, ¿no? El fenotipo que tenemos, si somos altos, si somos delgados, si tenemos cierta personalidad, si somos intolerantes a la lactosa, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente rama de las ciencias ómicas es la proteónica. Y esta es realmente a la que, bueno, yo me he dedicado de lleno, que es el estudio de proteínas. Pero de todo el conjunto de proteínas que existe en una célula en un tiempo dado y en cierta condición determinada. Este estudio de proteínas nos es más útil incluso que los otros estudios genómicos que les comentaba, ¿por qué? Porque finalmente las proteínas que tenemos en el cuerpo es porque ya tienen una función asignada. Si nosotros estudiamos los genes, puede ser que algunos estén activos, puede ser que algunos no. En cambio, las proteínas que nosotros estamos determinando ya están presentes porque tienen una función en el organismo. Entonces, son estudios más representativos, digamos, de lo que sería una condición, de una condición de enfermedad, una condición de salud, etcétera, etcétera. En este esquema estamos viendo un diagrama de proteínas que se han encontrado en fósiles de animales prehistóricos. Y bueno, el estudio precisamente realza la funcionalidad de estas proteínas porque se conservan mejor que el ADN. El ADN finalmente se degrada fácilmente y bueno, se han encontrado ciertos restos que conservan las proteínas. Estas serían las principales ciencias ómicas que se están utilizando como herramientas actualmente. Sin embargo, cada día surgen más. Por ejemplo, está lo que es la fudómica, que estudia realmente los cambios específicos de los alimentos. Está la fosfoproteómica, que estudia lo que es la fosforilación de proteínas. Y esto va a ser útil para algunos procesos en el cuerpo, para saber cuándo sí pasa un proceso, cuándo no. ¿Qué otro? La epigenética, como les decía. Bueno, cada día van surgiendo nuevas ramas de estas ciencias ómicas. Y bueno, ¿cómo nos serían útiles estas ciencias ómicas para el estudio de las nuevas tecnologías? Primero, sí. Bueno, primero quiero decirles que las tecnologías y que todas estas ciencias surgen de las necesidades, de las necesidades que tenemos como seres humanos. Y actualmente en México tenemos muchas necesidades poblacionales. Para empezar, como les decía, tenemos una gran prevalencia de enfermedades. La primera sería la obesidad. Ya les comenté cuál es la prevalencia de obesidad en nuestro país. La segunda causa de mortalidad en México es diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y la tercera sería tumores malignos, lo cual lo estoy expresando ahí como cáncer de colon. ¿Y por qué creen que nosotros tenemos esta prevalencia tan alta de enfermedades? Bueno, precisamente por la evolución que ha dado nuestra dieta. Antes, bueno, nuestro consumo de fibra en las verduras, por ejemplo, en los nopales, en los frijoles, era alto. Ahorita, bueno, estamos consumiendo muchos alimentos con azúcares refinados, con grasas, fácilmente digeribles. Y por lo tanto, nuestro consumo de fibra ha disminuido. ¿Qué es lo que pasa con esto? La fibra finalmente va a hacer que nuestro intestino funcione adecuadamente. Y por eso hay prevalencia de estas enfermedades, de enfermedades cardiovasculares, por el consumo tan alto de grasa, de obesidad igual, y por el consumo de azúcares refinados. Y bueno, de diabetes mellitus también está relacionado tanto por los hábitos alimentarios que tenemos, como con ciertos genes que se han detectado que son típicos de la población mexicana, que nos hacen más propensos a padecer diabetes. En este sentido, también, aparte de que estas necesidades poblacionales hacen que los tecnólogos de alimentos diseñen o mejoren los alimentos existentes, bueno, hay una necesidad muy grande de que las tecnologías que se empleen para poder procesar estos alimentos sean tecnologías limpias, y que además produzcan alimentos libres de microbios, que sean alimentos inocuos. Y es por eso que las tendencias actuales para el diseño de alimentos engloba, por lo general, estas cinco categorías. Ya que estamos diseñando de acuerdo a las poblacionales, perdón, necesidades poblacionales, alimentos que cubren cinco rubros principales, que provean mayor nutrición, que provean mejor salud intestinal, y en ese sentido se busca que los alimentos tengan mayor contenido de fibra, que prevengan enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto se busca que tengan mayor contenido de antioxidantes, que puedan disminuir o prevenir la obesidad, y bueno, también que sean alimentos, como les decía, inocuos. ¿Qué tecnologías han utilizado para lograr este objetivo? Existen las tecnologías clásicas y las tecnologías emergentes. Dentro de las tecnologías clásicas se tienen métodos convencionales de cocción, como es el horneado, el tostado, el rostizado, etc. Y la nixtamalización, la nixtamalización tradicional, la nixtamalización ecológica. Estos procesos se han visto que mejoran la calidad de los alimentos, tanto nutricionalmente como de estos compuestos benéficos para la salud. Por ejemplo, el horneado se sabe que bajo ciertas condiciones incrementa la cantidad de compuestos antioxidantes. La nixtamalización hace más biodisponible, y es decir, que el organismo lo puede utilizar mejor, algunas proteínas y específicamente aminoácidos como lisina. Otras tecnologías que se pueden utilizar para el diseño y el procesado de este tipo de alimentos son las tecnologías emergentes. Y aquí, bueno, el doctor Morales trabaja con lo que son el calentamiento ómico. Se ha trabajado también con extrusión y con campos pulsados. Bueno, dentro de lo que he trabajado, se encuentra lo que es la aplicación de calor, de diferentes tipos y variaciones de la intensidad de calor, la tecnología de extrusión, que tiene como ventaja que aumenta la disponibilidad de ciertos nutrientes y disminuye otros compuestos llamados antinutrientes. Estos antinutrientes están presentes en la mayoría de las plantas que consumimos y lo que hace es que secuestra o que atrapa ciertas vitaminas, ciertas proteínas, ciertos minerales y no deja que realmente el organismo pueda aprovecharlos. Por ejemplo, no sé si han escuchado que el frijol tiene mucho, altas concentraciones de hierro y que por lo tanto lo tenemos que consumir para prevenir la anemia. Sin embargo, ese hierro que nosotros consumimos en el frijol no va a ser tan utilizable por nuestro cuerpo precisamente porque está complejado con otros compuestos en el grano. De igual manera, la proteína de la carne es mucho más utilizable por el organismo que la proteína de las plantas, de los frijoles, de las leguminosas, de la soya en general. Este tipo de compuestos que evita que nuestro cuerpo pueda utilizar adecuadamente los compuestos nutrimentales se llaman antinutrientes. Y bueno, el proceso de extrusión precisamente disminuye ciertos antinutrientes. El calentamiento óbico, bueno, es un método por el cual se hace pasar una corriente eléctrica a través del alimento y por lo tanto va a cocinar de manera uniforme el alimento. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Bueno, que al no tener un proceso tan agresivo como es, por ejemplo, la ebullición, la pérdida de nutrientes es menor. Aparte, conserva los alimentos, conservan la mayoría de sus estructuras, incluyendo la fibra. Y como ya les comenté, la fibra es una parte importante de los alimentos vegetales. En este sentido, en nuestro grupo de trabajo con el doctor Morales, la doctora Marcela Gaitán, se han hecho diversos estudios del efecto de aplicar calentamiento ómico sobre maíz para elaborar tortillas. Y aquí les muestro dos estudios que se han realizado. Uno en el 2011, en el cual se prepara tanto la masa y las tortillas y se caracterizan sus propiedades texturales y físicas. Entonces, lo que se observa en este estudio es que ciertas propiedades mejoran en comparación con el proceso tradicional y que además se conserva lo que es el pericarpio, que en sí es una gran fuente de fibra dietética. El segundo estudio trata sobre todo de la caracterización química de estas tortillas obtenidas por calentamiento ómico y se compara con nixtamalización tradicional y con tortillas comerciales. Bueno, lo que se puede ver aquí es que tiene un mayor contenido de proteínas, es decir, la proteína se está conservando más por la aplicación de calentamiento ómico y un mayor contenido de fibra en comparación con las tortillas elaboradas de manera tradicional. Actualmente se tiene una investigación en curso en la cual se están investigando las características del almidón que tienen estas tortillas producidas por calentamiento ómico. Se quiere saber si este tipo de calentamiento produce almidón resistente, que como les comentaba hace rato, se considera fibra, fibra soluble, si también tiene un efecto sobre los antioxidantes o sobre la biodisponibilidad de aminoácidos. Bueno, y otro estudio que se ha realizado con este enfoque de las ciencias ómicas y que realmente fue mi proyecto durante la maestría y parte del doctorado, fue el desarrollo de una botana elaborada a partir de harinas de frijol y de avena. Bueno, ¿qué es lo que se pretendía con esta botana? Bueno, en primer lugar, que se conservaran todos los beneficios que tiene el frijol y la avena por sí solos, porque bueno, el frijol es una fuente bastante importante de proteínas, de antioxidantes y de fibra, y la avena sobre todo de fibra. De hecho, la avena fue el primer alimento reconocido por la FDA, que es el organismo de regulación de procesos y de ingredientes alimentarios, que fue reconocido como un protector de, perdón, un alimento para combatir las enfermedades cardiovasculares. Y si ustedes se fijan, si han comprado alguna barrita o algún cereal de avena, ahí tiene la declaración, puede ayudar a prevenir o a disminuir las enfermedades del corazón. El segundo objetivo de la elaboración de este producto fue promover el consumo de frijol, el cual ha disminuido notablemente en los últimos años. El tercer objetivo fue proveer un alimento que tuviera conveniencia para el ritmo de vida actual, es decir, las necesidades actuales ya no permiten que pasemos mucho tiempo cocinando o cuidando la alimentación. Entonces, las corrientes actuales apuntan al desarrollo de alimentos que sean de rápido consumo, de fácil transporte, pero que provean la nutrición más completa. En este cuadro les muestro lo que es la composición nutrimental de las botanas elaboradas y las comparamos con un control elaborado solamente con harina de avena y con una barra comercial. Y bueno, lo que nosotros obtuvimos es que nuestra barra fue más alta en cuanto al contenido de proteína y de fibra dietética total. Además, fue reducida en calorías provenientes de la grasa. Se estudiaron también ciertos compuestos antioxidantes y se observó que nuestra formulación que está marcada en azul fue mayor en comparación con la formulación control que está marcada en amarillo. Al igual, se analizó lo que es la capacidad antioxidante del producto y obtuvimos la misma tendencia, que la barra elaborada con frijol y avena fue superior a la barra control e incluso conservó las mismas propiedades antioxidantes que la harina de frijol que se utilizó como materia prima, la cual está indicada en las primeras dos barras. Se estudiaron también las concentraciones de fibra soluble, que en este caso las estoy reportando como oligosacáridos, y bueno, vimos que tiene una cantidad importante, que considera una cantidad importante de oligosacáridos. Estos compuestos oligosacáridos se consideran prebióticos, es decir, es el alimento que va a inducir la producción, perdón, el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino, como los lactobacilos y las bifidobacterias. Yendo un poquito más adelante, esta botana se probó también en consumidores, hubo un estudio clínico con mujeres que tenían como característica tener triglicéridos altos, que son grasas en la sangre, se les dio a consumir la botana a lo largo de un periodo de dos meses, diariamente como refrigerio, y posteriormente a terminar este periodo, se evaluó en sangre ciertas variables, como es el contenido de triglicéridos, y nosotros notamos que al finalizar los dos meses, sin cambiar la dieta, los triglicéridos disminuyeron 30%, solamente por efecto del consumo de este producto. Además, hubo una ligera disminución en los niveles de glucosa en sangre, y en comparación con el grupo control, el cual no consumió la barra, y hubo un ligero aumento en los niveles de colesterol bueno, que como sabemos, y como nos lo han dicho en varias etiquetas nutrimentales, protege el corazón. ¿Por qué se dio este efecto? Nosotros quisimos ir un poco más allá y estudiar realmente qué compuestos que están en el frijol y en la avena, habían producido este efecto. Y lo que encontramos es que el frijol tiene ciertos reactivos como la fibra dietética, que la función que tiene es disminuir el apetito. Cuando nosotros comemos esa barra, la fibra se va a hinchar en el intestino, y va a disminuir el apetito, va a dar una sensación de saciedad. Tiene compuestos fenólicos, saponinas y fitoesteroles, que son compuestos que disminuyen la absorción de grasas. Si nosotros comemos un alimento rico de grasas, estos compuestos van a ayudar tanto a atrapar o a evitar que esas grasas las absorbamos en el intestino. Tiene betacitosterol, que disminuye la acumulación de grasa en el cuerpo, y almidón resistente. Esto lo que va a provocar es que la grasa que nosotros ya tenemos en el organismo, que está circulando en la sangre, nosotros la vamos a poder desechar o depurar más rápidamente. ¿Cómo se logró esto? Bueno, mediante un estudio proteónico. Lo que se hizo fue sacar una muestra de sangre de las mujeres, y analizar las proteínas, todas aquellas proteínas que estaban presentes en ese momento que se tomó la sangre, a las participantes en el estudio. Lo que nosotros encontramos después de procesar los datos, de todas las proteínas encontradas, es esto. Nosotros pudimos construir toda una ruta metabólica, que nos está explicando qué es lo que pasa realmente en el organismo, a partir del consumo de ese producto. ¿Y qué fue lo más importante? Lo que nos encontramos después de procesar los datos, por medio de un análisis bioinformático, fue que la botana, y específicamente la fibra, puede regular neuropéptidos, a nivel hipotálamo, que lo que hace es suprimir la sensación de hambre. Además, en el tejido adiposo, va a haber mayor utilización de la grasa, y por lo tanto, bueno, puede promover menor acumulación de grasa, y además, puede ayudar a prevenir, o bueno, a disminuir, algunas alteraciones cardiovasculares, porque va a ir depurando las grasas en sangre. Las grasas en la sangre, es lo que finalmente, va a provocar, el taponamiento, de las arterias, y puede llegar a producir, tanto aterosclerosis, una trombosis, o un infarto al corazón. Y bueno, a grandes rasgos, esta sería la ruta que se sigue, un tipo de estudio, con aplicación de ciencias ómicas, en este caso, le estoy hablando de la proteómica, en donde empezamos, de una manera muy general, conociendo el alimento, aislando sus compuestos viactivos, posteriormente, se ve ya el efecto, sobre el organismo, y nos podemos ir a un nivel, un poco más profundo, para ver cuál es la regulación, a nivel fisiológico, en el organismo. Y bueno, se me pasó decirles, que bueno, todo este producto, llevó un proceso previo, de diseño, de producción, en el cual se probaron, varios métodos tecnológicos, para la producción de las harinas, que se utilizaron, para elaborar la botana, y entre ellos, estuvo la extrusión, estuvo el calentamiento, por convección, y nosotros observamos, que el calentamiento, por convección, tuvo las mejores condiciones, para incrementar, lo que es el fibra, el contenido de fibra, y antioxidantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!